Hola, soy Arantxa Güera, encargada y asesora de Golkers Algeciras. Como ya sabéis, vengo a asesorar y a contaros un poquito sobre los productos que tenemos aquí en Golkers Algeciras. Especialmente hoy quiero hablar del CLA. Es un producto que pueden utilizar esas personas que no puedan tomar quemagrasa porque tienen esos excitantes como la cafeína o la taurina. El CLA no contiene esta cafeína ni esta taurina que son excitantes para personas, por ejemplo, que son hipertensas. Esto sí se lo podrían tomar. Además, es un potenciador del sistema inmunológico, es anticancerígeno, anticatabólico y va perfecto para eliminar esa grasa de la zona abdominal que tanto queremos eliminar, sobre todo en los tiempos de exceso, como después del verano o después de unas navidades. Es un excelente aliado para seguir conservando nuestras figuras. También quiero recordaros que aquí tenemos en Golkers este CLA de distintas marcas, de marcas nacionales e internacionales. Todos siempre adecuándose a lo que necesiten nuestros clientes. Recuerda que si necesitas asesoramiento de cualquier otro suplemento de ropa, zapatos, lo que sea, puedes pasarte por aquí, por Avenida Virgen del Carmen, número 46, frente a CESMA, la Mutua de Ceuta. ¡Os esperamos!